Al fin se ha anunciado la salida de la nueva Raspberry Pi 5 para este mes de octubre y si bien este canal no ha tenido oportunidad de acceder a una placa de prueba sí que se han visto algunas pruebas y sabemos las características principales que trae así que en el vídeo de hoy vamos a ver qué novedades trae esta Raspberry Pi 5 respecto a la Raspberry Pi 4 y un atisbo de lo que puede dar en rendimiento no me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Respecto a su fecha de salida no se ha concretado exactamente el día que va a salir aunque se sospecha que caería sobre la mitad de este próximo mes de octubre En cuanto a su precio de salida, inicialmente la Raspberry Pi 5 saldrá a un precio de aproximadamente 60 dólares en modelo de 4 GB de memoria RAM, aunque esto habrá que cogerlo un poco con pinzas ya que en la anterior generación, Raspberry Pi 4, debido a los problemas que hubo de falta de stock hubo unidades que se vendieron a precios desorbitados a más de 150 dólares por lo que habrá que estar atentos a los puñeteros especuladores En cuanto a sus características, si las comparamos con su anterior predecesor, la Raspberry Pi 4 tendríamos En primer lugar, un nuevo procesador BCM2712 de Broadcom Su CPU estará compuesta por 4 núcleos ARM Cortex A76 con una frecuencia de CPU de 2,4 GHz frente a los 1,5 o 1,8 GHz que teníamos en el modelo de Raspberry Pi 4 Se supone que esta nueva CPU proporcionará un incremento en la velocidad de proceso en un factor de x2 o x3 Otro cambio importante es la GPU, en la que pasamos de un Video Core 6 a 600 MHz a un Video Core 7 a 1 GHz con una mejora de 10 Teraflops por segundo frente a los 4,4 que tenía su predecesora En cuanto a memoria RAM, tendremos modelos de 4 y 8 GB al menos en el momento del lanzamiento mientras que el modelo de Raspberry Pi 4 tenía modelos de 1, 2, 4 y 8 GB Tema de puertos HDMI Dispondremos de dos micro HDMI que pueden representar vídeo a 4K y 60 frames de manera simultánea en lugar de la Raspberry Pi 4 en la que tenemos dos puertos micro HDMI que permitían una resolución hasta 4K 60 Hz en una pantalla El tema de los puertos USB En este caso también tendremos dos puertos USB 2.0 y dos puertos USB 3.0 pero en este caso tendremos soporte simultáneo de transferencia a 5 Gbps Un detalle, tendremos un conector específico para la alimentación del ventilador ya que casi de manera obligadísima es necesaria una disipación de calor activa Ojo, un dato importante a tener en cuenta es que los requerimientos de alimentación se ven incrementados ya que necesitaremos 5 voltios y 5 amperes en continua para poder trabajar con esta placa, en lugar de 5 voltios y 3 amperes Y por último tres características bastante novedosas En primer lugar perdemos el conector auxiliar de audio-vídeo, ojito con esto En segundo lugar tendremos como característica muy muy interesante un puerto PCI Express 2.0 para periféricos como memorias M2 Y por último esta Raspberry Pi 5 incorpora un microswitch auxiliar para el encendido de la placa, algo que hasta ahora simplemente no tenía ninguna Raspberry Pi Os recomiendo para poder ver todas las diferencias visitar la página de pickuppit.com la cual os dejaré en la descripción donde se hace una buena comparativa en profundidad de ambas placas En cuanto a rendimiento bruto que puede ofrecer esta nueva Raspberry Pi 5 hay una mejora del rendimiento tanto en hilo como en multihilo de entre el 50 y el 100% aunque lo más interesante viene de la mano del benchmark del juego Open Arena, emulador del Quake 3, en el que se consigue una mejora de rendimiento del 300% pasando de 8,77 frames por segundo en el caso de Raspberry Pi 4 a 27,05 frames por segundo. Otra mejora brutal es la velocidad de lectura y escritura de la memoria RAM multiplicándose casi por 7 la escritura y casi por 5 la lectura y por último el tiempo de arranque que se reduce de 33,4 segundos a 19,1 segundos, una reducción a casi la mitad. Evidentemente yo no he tenido posibilidad de hacer ningún test y los resultados mostrados los podéis ver en el vídeo del canal Core Electronics, un canal bastante detallista en todo lo relativo a la electrónica aunque tiene la pequeña pega de que es de habla inglesa, pero en todo caso totalmente recomendado y por supuesto os dejaré el enlace a dicho vídeo en la descripción. El tema de la emulación pues está todavía en pañales ya que no hay nada optimizado para esta nueva placa, sin embargo las primeras pruebas realizadas y que podéis ver en el canal de ETA Prime un pedazo de canal de cacharreo de habla inglesa y cuyo vídeo por supuesto compartiré en la descripción muestran un excelente punto de partida para emuladores como Nintendo 64 con títulos como Rogue Squadron o GoldenEye aunque en este caso si ocurren algunos tirones no deseados. Dreamcast con juegos como Tony Hawk Pro Skater 2 y Marvel vs Capcom 2 con un resultado bastante satisfactorio aunque aunque yo hubiese probado un Crazy Taxi o un Virtua Atenis 2 para ver de verdad cómo funciona con carga poligonal y por último PSP en este último caso incrementándose la resolución de renderizado hasta por 3 en algunos juegos y con muy buenas sensaciones. Cabe anotar que en estos casos ETA Prime ha hecho las pruebas con el driver OpenGL y no ha utilizado Vulkan por lo que se prevé una mejora importante. Ya digo que todavía faltaría la optimización de los emuladores para esta nueva placa por lo que se supone y se espera que todavía haya bastante margen de mejora. Muchos me preguntáis si será posible jugar a consolas como Gamecube o PS2. Mi opinión así a bote pronto es que Gamecube sería una posibilidad remota aunque PlayStation 2 sí lo veo bastante más improbable. De todas maneras el tiempo acabará dictaminando el resultado final quién sabe. Conclusiones pues una Raspberry prometedora esperemos que pueda cumplir con las expectativas y pueda competir con la nueva generación de placas y dispositivos que le han comido terreno en los últimos meses. Por supuesto es una marca que tiene bastante apoyo por lo que espero en lo personal que puedan dar el do de pecho y podamos traer al canal una nueva batería de tutoriales y pruebas para el disfrute de todos. Espero que este mini vídeo en el cual he intentado pues aglutinar un poco la información que hay de uno y otro lado te haya servido o te haya gustado en ese caso un me gusta y compartir son el mejor regalo para que el canal crezca. Comenta por aquí abajo si tienes alguna duda y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de lo que va viniendo. Poco más nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego no te lo vemos!